Muy buenos días, señor presidente, un gusto tenerlo aquí. Mi nombre es Yadira, coordinadora de SECAT, el mexicano. Un gusto tenerlo en nuestro pueblo, Los Corazones. Y adelante. Mire, aquí le presentamos una mesa de semillas. Esas semillas son cultivadas de nuestro pueblo, de aquí, de nuestra zona. Aquí hay una variedad de semillas, como usted puede ver, el cacao, la calabaza, el cacahuate, que ayer lo fueron a cortar de aquí mismo. Tenemos el frijolito andalón, igual muy rico, con las carnitas de puerco. La calabaza, limones, el chile timpín chile, muy rico. Y le da un buen sabor a la comida. Más que nada, aquí el principal que tenemos es la semilla de maíz, que es lo esencial en la comida, en toda la alimentación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque con el maíz hacemos tortillas, hacemos atole, una gran variedad. Esa es la base de la alimentación. Esas serían todas nuestras semillas que tenemos. Bueno, un poquito, porque hay una gran variedad de ellas. A ver, te vamos a grabar, para que mandemos un Face. ¿O nos vas a explicar después? Sí, de para allá le vamos a explicar. Adelante, pásele. ¿Alguna pregunta? Miren, estas son diferentes semillas. Calabaza. La calabaza ahorita es la temporada. De aquí, en donde quiera que usted vaya. De aquí, integrante del CAT y coordinadora. Coordinadora de este CAT. Yo soy sembradora también, porque yo he andado en los terrenos, he andado sembrando. Este año. ¿Cuántos tienen aquí? Nada más en… ¿Plantas? En Zapana. En el municipio. ¿Cuántos? Son 536 sembradores. Sembradores. Sí. Este es Corazones. Este, los Corazones. Somos 25 sembradores. Aquí nada más, en este CAT. En este CAT somos 25 sembradores. Esto es lo que sembramos aquí, lo que nosotros sembramos y cosechamos. A ver, a ver, Daniel, vamos. Tú me vas a explicar. Todo lo que tienes. Para que… Trata de… ¿Con el micrófono? ¿Con el micrófono? Ah. Aquí ya están los frutales. Aquí tenemos calabaza. Muchas, porque ahorita es la temporada. Tenemos el elote, los pepinos. Estos son frutales que aquí mismo sembramos. La carambola. Los curados de mango. Estos. Estos son curados de mango. Los chiles. Como mexicanos, comemos mucha chila. Los plátanos, la carambola. Todos estos productos que me uso de aquí, lo producimos aquí, en nuestra tierra, en nuestro pueblo. Directito del campo a la mesa, digamos así. Es fresco. Esta es fruta de la pasión. Esta es carambola. 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 Muy rica. Sí. De este lado también tenemos, miren, lo que son microorganismos de montaña. Esto es muy importante, porque con esto hacemos fertilizantes orgánicos. Ya estamos dejando los químicos, lo que dañamos al suelo. Con esto estamos desarraigando esa idea de que ve a comprar un líquido, vamos a matar el monte. Con esto no. Con esto estamos nutriendo el suelo. O sea, de que vamos paso a paso y vamos desarraigando esa idea de maltratar nuestro suelo. Este final, sí, esa es la producción, ese es el trabajo de todos. Todo esto que ve usted aquí, es el recorrido que hemos tenido nosotros como sembradores. El recorrido porque desde que nos mostraron el programa, todo, cuando nos los trazaron, todo, todo, todo el trabajo ahí está impregnado. Todo nuestro esfuerzo, nuestras plantas, nuestra cosecha. Qué alegría, mire, qué sonrisa. ¿Por qué? Porque ya tienen sus frutos de sus trabajos que tanto nos ha costado. Esto es la muestra. Usted lo puede ver ahí. Mucha felicidad. Todo nuestro trabajo. Mucha felicidad. Vamos. Este. Qué bien. Sí, sí. Sí, va a estar con nosotros. Sí. 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 Preside este evento, Sembrando Vida, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Por eso me da mucho gusto estar aquí, en Oaxaca, informándoles de cómo se está trabajando en Tapana y en todos los municipios. Aquí, en efecto, hay casi 600 sembradores, mujeres y hombres, aquí en el municipio de Tapana, en el programa Sembrando Vida. Y así, este programa se aplica, como se ha informado en 20 estados del país y ya está ayudando, apoyando este programa a más de 400 mil sembradores que, como aquí en Tapana, están recibiendo un jornal para cultivar sus tierras, para sembrar sus tierras, para sembrar árboles frutales, todo lo que se da aquí, que es tierra pródiga, que se da el mango, que se da el tamarindo, los cítricos y también árboles maderables, lo que vimos ahora en el vivero. Bueno, ya tenemos cerca de un millón de hectáreas que se están sembrando con este programa, que es, repito, muy importante. Me da gusto estar aquí, es el estado posiblemente que más visito, Oaxaca. La verdad es que quiero mucho este estado, quiero mucho al sureste, a Oaxaca, a Chiapas, a Veracruz, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo. Bueno, gobierno para todos los mexicanos, quiero a todos los mexicanos, a los que viven, trabajan en el norte, en el centro del país, pero como todo en la vida, siempre hay que darle más atención a los olvidados, a los desposeídos, a los pobres, a los humillados. Y lo cierto es que durante mucho tiempo se abandonó el sureste del país, todo era para el centro, para el norte, y se tenía en el abandono el sur, el sureste de México. Por eso ahora estamos apoyando el sureste para equilibrar, no vamos a desatender el norte ni el centro, pero vamos a levantar el sureste para emparejarnos, para que nadie se quede rezagado. Por eso las inversiones aquí en el Istmo, en el puerto de Salina Cruz, en el puerto de Coatzacoalcos, la rehabilitación de las dos refinerías en Minatitlán, en Salina Cruz, tenemos todo el corredor para instalar empresas, porque van a establecerse 10 centros para el desarrollo en el Istmo. Vamos a apoyar para que se instalen empresas y haya empleo, haya trabajo en el Istmo de Tehuantepec, que se construya como una cortina de desarrollo para que la gente que va hacia el norte en busca de trabajo pueda tener opciones en el Istmo, vamos a apoyar mucho a todos los que quieran invertir en el Istmo, no van a pagar los impuestos que se pagan en otros estados, porque va a haber subsidio fiscal en el impuesto sobre la renta en el IVA, se les va a bajar el precio de la energía eléctrica, de los combustibles, todo esto para poder unir también con la rehabilitación del ferrocarril los países de Asia, con la costa este de Estados Unidos. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estamos trabajando de manera coordinada, estamos poniendo de acuerdo también con las autoridades municipales para apoyar a la población. Vamos a seguir visitando Tapana y todos los municipios de Oaxaca. Tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y conozco todos los municipios de México y los he visitado más de una vez. Nos vamos a seguir encontrando. Ahora que estoy viendo que hay trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, enviar un saludo a todos los trabajadores electricistas que nos ayudaron ahora con los huracanes. En dos días restablecieron el servicio de energía eléctrica en Quintana Roo, los trabajadores electricistas. Y ya les cumplimos porque me pidieron de que se regresara una cláusula del contrato colectivo que les daba derecho a una jubilación más temprana. Y en el gobierno pasado se hizo esa reforma para que se jubilaran con más edad. Y ya ahora que hubo la revisión del contrato, le di instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad que regresara como estaba, en beneficio de los trabajadores. Tengo mucho gusto estar aquí con ustedes. Es, lo decía yo ayer en Tehuantepec, muy incómodo el que está la gente en sus casas, en la calle, queriendo saludarnos. Y no podemos por la pandemia. Pero ya va a pasar. Ya va a terminar esta pandemia que tanto daño ha causado, con tanta tristeza ha generado, ha producido. Y ya nos vamos a volver a reunir y abrazar, como siempre, como hermanos, como compañeras y compañeros. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.